bueno hoy justamente a hasta 9 de hoy ya que tuve que grabar otro y vean tuve que grabar otro de hoy así que hoy porque tenemos aquí una especie de ejemplo como sería el Bentley Moline para Carnigroup me gustaría ese Bentley Moline para Carnigroup también quedado desde realmente como British Season por ejemplo que ese auto absolutamente quedado por British Season nada a ver que justamente tuve que en multijuador reclamar esta cosa o por ejemplo Wednesdays Power ya que últimamente ese auto absolutamente tuve que grabarla bueno justamente tiene ya que en S.P.A. 9 tiene nuevos modos es la especie de Hello Coast diría el Club Especie el Dodge Roy y el D.W.C.O.C.O.C.O.C.O.C. bueno ese es un mod 2 por dios este era un deal ese es interesante bueno se puede equivocarlo con esos nuevos modos y eso lo vamos comprar bueno justamente me gustaría que me gustaría quebsen ellos nuevos modos dangos no también tenemos el evento justamente que éste es la segunda parte como podemos decir el Osaka y él guestsen ellos 추가nt electric y diáltaro en新 Ecuadorbar las versiones que loving esta serie especie de ejemplo como si tuviera el ave como la primera parte como sería la primera parte como cambio de evento no sé ese evento cuando se acabe ese evento absolutamente como este evento de golpe de crédito se saca cuando también entretene nuevos eventos golpe de crédito se juega a estos eventos diarios para conseguir créditos cuanto mayor sea el nivel de crash más crédito conseguirás cada día porque justamente pese de género como si yo no lo voy a decir no lo voy a decir porque justamente pese de género como si yo no lo voy a decir ahora es el festival de mediados de otoño es el festival de mediados de otoño y bueno se supone que ahora es el evento solamente cuando no es para el 8 es igualito que es para el 8 o por ejemplo ese es para el 8 absolutamente se cambió el evento igualmente tiene cambios cambiados me gustaría porque absolutamente cambié de evento o no sé qué porque reinicié de la máquina de hoy reinicié de la máquina de hoy y tuve que hacerlo nuevo o no sé qué desactivé todo y bueno últimamente lo que pasa y me envolvió uno nuevo y se cambió de evento de hueco que terminó en el evento no sé qué demuestra el paso porque no sé qué demuestra pasó el evento porque justamente pese de género como si tuviera eventos cambiados de hoy ese evento justamente se cambió el lugar como puede ver bueno como no hay música de hoy no sé qué como no hay música de hoy no sé qué porque justamente pese de género como si tuviera el marita sea como el que te sea reales el partido sabe conseguir más fichas usando el coche de tu parte está completado de hoy bueno voy a conseguir créditos de hoy no 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 mejor no porque justamente pese de género como si tuviera ver la cura de casa de coches de ferrari y efe o si te fue el que es con rico todo otro jugador de conseguir piezas épicas y mejora máximo el coche destacado se perdiste la casa de coches y está un vistazo a la tienda para ver la falta de especuló no me lo puedo creer no apretes nada no apretes nada no apretes nada se me trata de sentir que estuve que gastar las fichas y son 2.150 y entonces con decir no voy a gastar toda la ficha no voy a gastar ficha no me hace que hay pocas son demasiados es demasiadas fichas son demasiadas fichas no hubiera podido creerlo no sé qué es de chatada de hoy como el caso de coches y todo esto está completado de hoy lo único vista también creo que sí también bueno justamente es pese de género como sería el golpe de crédito se saca bueno justamente pese de género como sería la primera parte bueno como la parte 1 no sé qué es ahora como la primera parte de cómo como el crédito se lo saca no sé qué el cumple de crédito se lo saca que no sabía y salió justamente nueva york ese es el borde como ese salgo como cambio de evento es el pese de género como estudia como salió un nuevo evento es el pese de género como estudia nueva york exactamente una semana convite con cada semana contra dos jugadores de todo el mundo el principio por la compensa y sobre de ser el próximo es el próximo o mañana o que sea debe ser la segunda parte o que sea bueno este chatada de hoy como comentó son semanal no sé qué bueno justamente pese de género como estudiar chavos y nos saca como es y ve como versión china de osaka no puede ser aunque la única manera como respirar es que bueno que manera puntual a ver aquí tienen créditos no lo sería tuve que llegar a mil y el 13 durante tiempos y también tuve que tuve que éste conseguir créditos para absolutamente conseguir la cadena de esa web bueno a ver mil millones de segundos también te pese de género como sería la bikini asterión justamente es la boni ni asterión solamente voy a jugar la de hoy mil 13 tiempos justamente que vamos ese evento es justamente como ya está confirmado que el pirata es justamente la web a ver qué me decís zombie ya el hijo está grabando hasta 9 si estoy grabando entonces debe hacer un vídeo sobre el evento en el evento cambiado y me lo que sea así a bueno si también te pese de género como estudiar muy intensidad este le pese de género como música de hoy pero sin artista como voy a poner música sin artista no puede ser la única idea como respirar es que sin artista activamente como móvil de no puede ser bueno justamente ya no 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 ¡Suscríbete! 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 no sé qué bueno ese videito de hoy no puedo que la única manera como respirar es que bueno la única idea como respirar es que es exactamente lo que más selectivo no puede ser bueno está todo todo esto y últimamente está todo todo esto está en mi club en mi lujo multijugador es imposible que hayan de semana bueno gustavo vamos a ver hoy y gracias a todos también pensé que lo que mostraría en el evento nuevo bueno este es la segunda parte bueno retiense hoy porque está mi zona de diarias hoy bueno también desde la que se la cuenta que no separe ese videito de hoy no viene con la semana que viene bueno esta semana que viene no puede ser y bueno bueno si que gustaba sobre ellos y gracias a todos también te pese dejearlo como estoy en mente ese no me puedo creer es el pese dejearlo como estoy en buen deseo es el pese dejeo como estudiar el versus power ese por último momento en la que es una carta que no mantes bueno nos vemos hoy y bueno ese es el negocio que no separe bueno si nos vemos hoy no importa nada bueno y bueno pues está acá hay misión en temporada de hoy y acá hay objetivos de años acá hay logros bueno eso es exactamente a es un amigo bueno debo contestar a me llamó un amigo bueno me voy de hoy y debo retirar de hasta nueve prostados ese por último mente de multijugador ahora me voy a casa prostado voy a hablar con un amigo ese realmente tiene un amigo especial ese por último mente este lo que pasa de ti con el agua y como en el que con agua y tengo una especia para ti no y se retiró bueno me voy prostado y verdaderamente ese mi club ahora como para esta temporada bueno así que el estado de la web como en mi como esta mi club solamente y bueno eso sería como de semana voy a comentar las personas solamente de la web es algo tiene misión de parada y todo eso bueno todo eso de hoy y ya está tiene otra misión es y también tiene hoy los semiticó nos como puede ver manita sea eso semiticó nos soltán gente no tiene míticos no tienen míticos los nuevos los nuevos semiticó nos solamente como mochis estos son emojis con igual que lo puedes usar lo que lo que lo que es lo que es lo que es lo que está de hoy enunted working en la mente esto es en el momento lo que pasa es decir es que no existe en el mundo si solamente que usó de hoy eso son los mismo sí es el módico en sí que hay nuevos avos bueno yaoutira en sí nos vemos hoy y en casa esa McLaren Speedtale que es una mente que no lo sabía McLaren Speedtale justamente puede correr este elemento especial y tiene modo historia misiones y DAW como toda esa cosa todo eso de hoy en montones bueno nos vemos